Es el momento de sembrar tu historia Juntos por un departamento mejor Queriendo surgir por esta tierra La tierra del Tolima solidario Por tu futuro Quiere el Tolima, ama el Tolima Un Tolima solidario Este Tolima, siente el Tolima Con tu ayuda será Vive el Tolima, goza el Tolima Por un Tolima solidario